Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo una noticia de lo más interesante relativa a Magic Arena, y es qué pasaría si en Magic Arena hubiese ajustes de balance, como hay en todos los juegos online, todos los juegos digitales, cuando hay cosas demasiado poderosas o demasiado rotas que desajustan el balanceo del juego, pues sencillamente los desarrolladores pueden cambiar las estadísticas de esa cosa. Normalmente, aplicado a juegos de cartas es muy habitual, pero también es muy habitual en otro tipo de juegos, como por ejemplo en League of Legends o en Dota, se ajustan ataques, resistencias, velocidad de movimiento, cosas de ese estilo. ¿Por qué en Magic no se hace esto? La respuesta es muy sencilla, en Magic no puedes hacer ajustes de balance en Magic Arena, porque Magic es un juego primero físico, es un juego de mesa, es un juego de mesa en el cual las cartas están impresas y lo que pone es lo que hacen. Es por eso que en Magic hay tantísimas prohibiciones, bueno, tantísimas prohibiciones, hay prohibiciones de vez en cuando, y a mucha gente le resulta bastante frustrante ese tema, oh, me he comprado esta carta, he conseguido esta carta y ahora me la prohíben, qué fastidio, ¿por qué no hacen ajustes de balance? Pues como digo, porque no quieren que las cartas físicas que están impresas tengan mil correcciones. ¿Es cierto que hay alguna carta a la cual se le ha hecho algún pequeño ajuste o corrección del texto fuera de lo que está escrito? O sea, que lo que está escrito en la carta pone una cosa y tú miras el texto oficial que está en lo que se llama el oráculo de Magic the Gathering, podéis buscarlo en Google, el Gatherer se llama, Gatherer de Magic the Gathering, nunca mejor dicho, ahí está el texto oficial de las cartas y bueno, con el paso de los años, algunas cartas han recibido algún pequeño ajuste en su texto, también muchas veces para ajustarse a la nueva nomenclatura que ha ido adoptando el juego. Pero sería muy interesante ver qué pasaría si, ya dado que tenemos una plataforma digital como es Magic Arena, ajustásemos algunas cartas que estaban demasiado rotas y que en su momento fueron prohibidas, qué pasaría si las ajustásemos y hoy en día las pudiésemos volver a jugar. Pues eso es exactamente lo que va a pasar a principios de julio con un evento especial que van a lanzar que se va a llamar Mirror Mirror. En ese evento nos van a permitir, bueno, en español supongo que lo llamarán Espejito Espejito, ¿no? Bueno, pues ese evento supongo que también lo llaman Mirror Mirror, Espejito Espejito, como los cuentos clásicos, ¿no? El cuento de Blancanieves, que decían eso en el cuento de Blancanieves, porque muchas de las cartas que están prohibidas son precisamente de la colección El Trono del Drain, en la cual hubo tantas cartas prohibidas en su momento. Pues bueno, se ha filtrado, al parecer, en el último parche, en la última actualización de Magic Arena, haciendo un poquito de data mining, es decir, buscando un poco en los archivos internos del juego, se han encontrado, digamos, algunos ajustes sobre cartas históricas que están prohibidas. Bueno, pues actualmente la lista de cartas prohibidas en histórico es esta que tenéis aquí, pues el Nexo del Destino, Oco, Había una vez, Velo del Verano, Fuegos de la Invención, Agente de la Traición, Winota, Cañón de los Muertos, Teferi, El de Coste 3, el Tresferi, Recuperación Forestal, Uro, Omnath, Oráculo de Tasa, bueno, y están las fechas de suspensión, suspensión, es como una prohibición, a ver qué pasa, y luego la prohibición definitiva con las fechas y todo. Bueno, por cierto, en este listado de prohibidas de histórico no están las últimas siete prohibidas que han incorporado del archivo místico que salió en Strixhaven. Supongo porque realmente no fueron prohibidas en un momento concreto, sino que ya antes de que saliese la colección ya se avisó que el Contra Hechizo, el Relámpago, el Tutor Demoníaco, ese tipo de cartas ya estaban prohibidas de antemano y por eso no están en la lista de prohibidas, sino porque fueron prohibidas ya antes de su lanzamiento incluso. Bueno, pues ¿qué pasarías si alguna de estas cartas recibiesen ajustes de balance? El Agente de la Traición, que carta más molona de M20, cuando entraba en juego, bueno, ganabas el control de un permanente, ¿vale? Pues ahora solamente va a ocurrir eso si lo has lanzado desde la mano. Es decir, antes tú podías, por ejemplo, reanimarlo desde el cementerio, con algún reanimador de cementerio, y entraba en juego y te quedabas con un permanente del rival. O, realmente lo bruto era, cuando estaba ya el Agente de la Traición en juego, empezabas a copiarlo con hechizos de copiar, o de blinquear, de sacarlo de juego y devolverlo al juego. Entonces, el Agente de la Traición era muy abusable. Cada vez que entraba en juego, le robabas un permanente al oponente y era muy fácil robarle 3 o 4 permanentes en un par de turnos. Y robar 3 o 4 permanentes es una locura, es una burrada, no ha cambiado completamente la partida. Bueno, pues eso lo han cambiado para este evento nada más. O sea, esto solamente es una pequeña prueba. O sea, es decir, de momento no han dicho nada de que vayan a hacer ajustes, que quede claro, ¿vale? No han dicho nada de que vayan a hacer ajustes de balance en Magic. No lo han dicho. Y yo creo que es algo que no va a ocurrir nunca. Yo creo que no va a ocurrir nunca porque, como digo, Magic es un juego físico y quieren que el Magic Arena, aunque sea digital, siga vinculado al Magic físico. Para mí, si eso ocurriese, sería un cambio completo en Magic. Si separasen completamente el Magic Arena, el Magic Digital, del Magic físico, y en el Magic Arena introdujesen ajustes de balance, reajustasen el valor de las cartas, de fuerza, resistencia, habilidades, sería un cambio, sería un momento histórico en el juego. Y de hecho, sería un momento ya en el definitivo en el cual se separaría el Magic Digital del Magic físico. Para mí, sería bueno. O sea, es decir, yo creo que sería bueno. Desde luego, al menos, para Magic Arena sería bueno. Para el juego, no lo sé. Pero para Magic Arena sería bueno porque no habría que prohibir cartas. Simplemente le harías un pequeño ajuste como este. Bueno, la verdad es que este cambio, aunque parezca menor para los que creéis que este pequeño ajuste es menor, este ajuste lo cambia a todos. Este ajuste hace que la carta sea mala. Fijaos, aquí pone algunos ejemplos. Por ejemplo, esta criatura es humano. Por tanto, con Winota entraba en juego. Se jugaba a gente de la tradición en Winota. Winota era un mazo rojo-blanco. Y se llevaba una carta azul. ¿Por qué? Porque Winota te la pone gratis en juego. Ahora, si lo pones en juego con Winota, su habilidad no se dispara. La de robar el permanente, al menos. Más ejemplos. Luca. Con Luca igual lo ponías en juego directamente gratis y hacía su habilidad y robaba el permanente. Ahora ya no. Ahora hay que pagar su coste. Hay que lanzarlo desde la mano. Bueno, lo dice aquí. Lanzar desde la mano. Y también con Jorion. Con Jorion lo blinqueas. Es decir, lo sacas de juego y lo devuelves. Y antes hacía su habilidad. Ahora ya no. Así que la gente de la tradición con este pequeño cambio se hace mucho, mucho peor. Cañón de los muertos. Aquí tal cual. Cañón de los muertos. Si controlas 7 tierras con nombres distintos y entra una tierra en juego, te pone un token 2-2 zombie. Automáticamente. Así, sin más. En juego. El cambio es bastante relevante también. Le quita muchísimo poder a la carta. No todo, pero le quita bastante. Y es. La tierra es legendaria. Por tanto, solamente vas a poder tener una en juego. Es que antes llegabas a juntar 2, 3, 4 cañones de los muertos y entonces ponías cada vez que jugabas una tierra 2, 3, 4 zombies cada vez. Una locura, ¿no? Hemos visto mesas con 30, 40, 100 zombies y cosas así. Y además, los zombies entran en juego girados. ¿Qué implica que entren girados? Pues implica que no puedes usarlos para bloquear. Muchas veces lo que ocurría es que en el turno del rival, cuando te atacaba, tenías la posibilidad de jugar de alguna forma alguna tierra en el turno del rival y al entrar una tierra en juego ya ponías token y los usabas para bloquear. O sea, mil cosas, ¿no? Lógicamente, este cambio se carga a la carta. La carta pasa a ser mala, igual que la gente de la tradición de antes, ¿no? Fuegos de la invención. Ajuste pequeño. Esta yo creo que va a seguir siendo buena. El coste pasa a ser 5. En lugar de 4, como antes, pasa a ser 5. Los fuegos de la invención te permitían jugar gratis, sin pagar su coste de mana, cartas que te hubiesen un coste menor o igual al número de tierras que controlas. Es decir, como los fuegos de la invención tienen coste 4, cuando los jugabas el turno que los jugabas tendrías 4 tierras normalmente, así que te permitía jugar cartas de coste 4 o menos gratis, sin pagar su coste, pero con una limitación. Solamente puedes lanzar 2 hechizos y solamente durante tu turno. Nada más, ¿de acuerdo? Así que yo creo que la carta sigue siendo bastante jugable incluso a coste 5. Va a entrar un... A ver, es que antes era muy bruto. En el turno 4 muchas veces hacías fuegos de la invención y la de Dios, por ejemplo. O fuegos de la invención y otra cosa gratis, ¿no? O sea, el mismo turno que lo jugabas es como si fuese gratis porque te permitía jugar otra cosa adicional, ¿no? De coste 4 también. Ahora hay que esperar un turno más. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que en ese mazo, en el mazo de fuegos de la invención, el turno 4 no era el clave. El clave era el turno 5. Turno en el cual jugabas algunas de las criaturas más poderosas que había en ese momento en estándar, razón real por la que fue realmente prohibido los fuegos de la invención. Yo creo que los fuegos de la invención, aunque los suban a 5 de coste, van a seguir siendo jugables. No pierden realmente su habilidad. Es que la cuestión, la diferencia es esto. Cañón de los muertos, agente de traición, ahí sí que están afectando a su habilidad. Lo que les hacía buenos era robar permanentes. Este ya no roba permanentes siempre. Este ya no puedes poner muchos tokens en mesa con varios cañones de los muertos. Ya no puedes hacer bloqueos, pierdes parte de la habilidad. En cambio, aquí los fuegos de la invención, su habilidad queda íntegra. Lo único que el coste es un poco más alto, por tanto la carta entra un turno más tarde. Pero lo que es la habilidad en sí queda sin tocar y por tanto va a ser, yo creo que, jugable. Eso sí, es cierto, que un turno más tarde no es lo mismo. Un turno en Magic es la diferencia entre una carta buena o una carta mala, sinceramente. Pero creo que esta en particular no se va a ver tan afectada por el coste 5. Creo que va a seguir siendo jugable. No buena, pero jugable sí. Nexo del destino. Esta es una de las cartas que más jaleo ha traído a Magic Arena y a Magic en general en los últimos años porque era la carta que te regalaban al comprar una caja completa de sobres, de 36 sobres en Magic físico, te la regalaban y luego la prohibieron. Dijeron, te la regalo y ahora te la prohíbo. O sea, hubo bastante escándalo con esto. Y luego además en Magic Arena también era la carta que regalaban cuando comprabas 45 sobres de golpe o 90 sobres te regalaban dos. Bueno, 45 sobres te regalan un nexo del destino en Magic Arena y la prohibieron. Y la carta que regalaban la tuvieron que cambiar por otra, por omnisciencia, de hecho, creo que fue, ¿no? Bueno, el nexo del destino es brutal, ya sabéis lo buena que es, además ahora mismo en estándar lo estamos viviendo, ganas un turno extra, ¿vale? Costes 7, igual que la epifanía de Alrum, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja del nexo del destino? Primero, que es instantáneo, lo puedes tirar en el turno del rival. Y lo segundo es que, y era la clave de esto, que si va a ir al cementerio en lugar de eso lo pones, lo barajas en el mazo otra vez, ¿no? Lo pones... Sí, lo barajas en el mazo otra vez. Quería seguramente que ponía barajas y no que lo pongas abajo porque ya hace tiempo que no uso esta carta, pues hace ya más de un año por lo menos y no me acordaba si quería hacer cerrarme. Bueno, pues el cambio es que si la carta se exilia a sí mismo... Ah, no, perdón, que cuando la lanzas a esta carta se exilia, ya no se baraja en el mazo. Creo que la carta sigue siendo buena, ¿vale? No va a ser tan buena como antes. Es que antes lo que ocurría es que te montabas un mazo que únicamente llevaba cuatro nexos del destino para ganar y un teferi. Ya está. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como después de tirar el turno extra la carta se baraja en el mazo aunque te quedases sin mazo al final con cuatro cartas las cuatro últimas cartas iban a ser siempre cuatro nexos del destino. Si tenías siete de mana ya tenías turnos infinitos y con cualquier otra cosa que tuvieses ya ganabas, ¿vale? Porque tienes turnos infinitos. Así que la idea era de un mazo que robaba mucho, jugaba muchos nexos del destino y en cuanto tenías siete tierras el mazo ya entraba mucho en un círculo vicioso de turnos infinitos. Incluso aunque te queden veinte cartas en el mazo si en ese mazo hay cuatro nexos del destino lanzas uno como se baraja en el mazo barajas el mazo la probabilidad de robar otro de cuatro entre veinte es una probabilidad bastante relevante. Es de una entre cinco, o sea, del veinte por ciento. Entonces llegaba un punto en el que el mazo ya tenía casi todos los turnos que quisiera, ¿no? Y de hecho no solamente eso. Es un mazo que además tenía manipulación de biblioteca, es decir, te permitía robar más cartas o adivinar cartas del top del mazo y buscarlo. Y al final jugaba turnos infinitos. Y vamos, que no dejaba jugar. Al exiliarse después de jugarlo la primera vez claro, la carta pues ya no es tan buena. Ya al menos ese tipo de mazo tan degenerado ya no tiene sentido. Sin embargo, yo creo que sigue siendo jugable ¿por qué? Porque ahora mismo en histórico tenemos Epifania de Alrun, Distorsión Temporal, son cartas de ganar turnos extras y ahora Nexo del Destino se va a hacer un mazo de ganar turnos extras. Claro, con Nexo del Destino, Epifania de Alrun y Distorsión Temporal seguramente con Verde, con Nisa o algo así. ¿Vale? Bueno, ya veremos, ¿no? Pero la carta creo que sigue siendo jugable solo que te cargas el mazo de turnos infinitos al hacer esto. Me parece que es un ajuste bastante correcto, ¿no? Oco. Quizás Oco, una de las cartas más rotas de la historia del juego, seguramente el mejor Planeswalker de la historia del juego. Por 3 entraba con 4 contadores de la altad, más 2, creabas una ficha de comida, más 1, convertías un artefacto, ¿era? Sí, artefacto o criatura. Le quitabas todas las habilidades y la convertías en un 3-3. O sea, es decir, el turno que lo juegas pones una ficha de comida, más 2, ya sube a 6, o sea, es decir, matarlo pegándolo era casi imposible, ¿no? Porque entraba súper pronto en el tercer turno y ya tenía 6 contadores de la altad y encima el siguiente turno con más 1 también, o sea, ya subía a 7, te convertías a ficha en un 3-3. Bueno, el menos 5 era, el menos 5 se usaba muy poquito, ¿no? ¿Cómo era? Intercambias el control de una criatura artefacto, de una artefacto o criatura que controlas con una criatura del oponente de fuerza 3 o menos. Encima robabas criaturas al rival, ¿no? O sea, bueno, pues el cambio es que la primera habilidad en lugar de dar más 2 solo da más 1. Sigue siendo bastante que un planeswalker de coste 3 entre con 5 contadores de la altad. Bueno, 4 más 1. Y la segunda habilidad, esto es lo que lo cambia todo. Fijaos qué cambio más brutal. En lugar de ser más 1 es menos 2. O sea, no solamente no da positivo sino que resta 2. Y aquí hace que la carta pues sea infinitamente peor. ¿Jugable? Yo creo que sigue siendo jugable. Es que entra tan pronto puedes hacer, en histórico, puedes hacer mana Elfo de Janowar mana Oko. O mana Gansa Dorada mana Oko. O sea, sigue siendo un planeswalker que puede jugar de segundo turno. Es que esa también la fortaleza. Con aceleradores de mana como Gansa Dorada o Elfo de Janowar de segundo turno ya empiezas a hacer estas cosas, ¿no? Y eso era bastante duro, ¿no? Bueno, la carta creo que sigue siendo jugable igualmente. No, pero infinito. Exactamente peor, claro, pero jugable. Omnath. Por 4, un 4-4, cuando entraba en juego robas carta y cuando entraba una tierra en juego ganabas 4 vidas con la primera tierra. Te daba 4 de mana de los mismos colores que él cuesta cuando jugaba la segunda tierra y con la tercera tierra hacía 4 puntos de daño a cada oponente y a cada planeswalker que tú no controles. Era una burrada. El ajuste que han hecho yo creo que es pequeño. Creo que de los ajustes que hemos visto el más pequeño es el de Omnath. El Omnath se queda prácticamente igual. No robas la carta, ya sé que es una pérdida grande, pero Omnath no era precisamente bueno por la carta que robabas. Era bueno por todo el texto que venía debajo. Así que creo que el Omnath, sí, en lugar de robar te va a hacer un adivinar 1. O sea, miras la primera carta del top, la puedes dejar arriba o dejar abajo del mazo. Pero creo que ya digo, la carta no era buena por esa carta que robabas. Eso era otra cosa extra que tenía brutal también. Pero era bueno por el landfall, por la habilidad de aterrizaje, de jugar tierras. Así que su habilidad principal queda intacta. Es un poco como lo que os decía antes del fuego de la invención. Solo que el coste también queda intacto en esta carta. O sea, es decir, el único cambio es que no robas carta, que no obtienes encima esa ventaja de cartas que tenía antes que era absurdísimo. Pero lo importante es que la habilidad principal queda intacta y ni siquiera han subido el coste. Creo que el Omnath es la carta que menos han retocado y es la que más vamos a ver en este evento. Había una vez, Once Upon a Time. Esta es una carta que por dos a velocidad instantáneo miras las cinco primeras cartas del top de tu mazo y puedes revelar o una carta o una carta de criatura, quiero decir, o una tierra y ponerla en tu mano. Esta carta era buenísima porque te permitía nada más comenzar la partida ya buscar tierra o criatura lo que más te convenga. Y eso parece una tontería pero eso es una ventaja brutal. Sobre todo porque si era el primer hechizo que jugabas en toda la partida lo podías jugar gratis. O sea, incluso empieza la partida en el turno del rival antes de que llegase tu primer turno de la partida ya podías hacer Once Upon a Time gratis y mirar las cinco primeras cartas del top y poner de una tierra o una criatura en mano lo cual era una burrada. Pues bueno, en lugar de jugarlo gratis si es la primera carta que juegas en la partida en lugar de cero va a costar uno. No sé si un mana verde supongo que un mana verde será probablemente aunque aquí han puesto el número uno me imagino que se refiría a un mana verde. A lo mejor es un mana de cualquier color pero me imagino que será un mana verde. Aquí la carta pierde completamente su poder. La gracia del Once Upon a Time la gracia de la vía una vez era que era gratis. Al pagar uno pues ya no es lo mismo. Yo creo que aquí esta carta creo que sigue siendo jugable pero sinceramente pocos mazos van a tener interés en jugarla. La gracia era jugarla gratis y además hacer mana elfo por ejemplo o mana gansha dorada o mana cualquier hechizo de primer turno además de esto eso se pierde. Claro, como dice aquí el artículo este de MTG Arenazone dice con este cambio la carta pues es ya más o menos como un abundant harvest quizás sea mejor incluso el abundant harvest que el Once Upon a Time realmente incluso que acaba de salir la cosecha abundante que acaba de salir en el archivo místico para histórico. Otro de los planeswalkers más rotos de la historia de Ferry bueno el 3 Ferry porque costaba 3 como solemos llamarlo manipulador del tiempo en español se llamaba buenísimo por 3 entraba con 4 contadores de lealtad el más 1 te permitía lanzar un conjuro a velocidad instantánea es decir en cualquier momento de la partida el menos 3 devolvía un artefacto criatura o encantamiento a la mano de su propietario podría ser un artefacto criatura o encantamiento que yo controle o que el rival controle y robas carta o sea no solamente hacía hop no solamente hacía bouncer sino que además robabas carta con el menos 3 eso sí pero fijaos que las dos habilidades son buenísimas las dos son muy buenas pero fijaos que la más importante de las 3 habilidades que tiene es la habilidad estática que impide a los rivales lanzar hechizos a velocidad instantánea es decir los oponentes solamente pueden lanzar hechizos a velocidad de conjuro o sea es decir solamente en su turno y solamente con la pila vacía en su fase principal o sea no pueden hacerlo en respuesta a nada o sea es decir les limitabas completamente su posibilidad de jugar instantáneos o hechizos a velocidad instantánea y eso era lo que quizás lo más importante del 3 feri ¿qué es lo que han hecho en el 3 feri? subirlo a 4 feri creo que la carta está mucho más ajustada creo que sigue siendo bastante buena aún así en coste 4 sigue siendo bueno para que no fuese bueno ya tendríamos que estar hablando de un coste 5 y no sé si incluso en coste 5 seguiría siendo jugable esta carta ¿qué pensáis? ponedlo en los comentarios yo creo que en coste 5 seguiría siendo jugable en coste 4 está bastante más ajustada va a seguir siendo muy buena en coste 4 pero no aberrante como antes antes era aberrante es que el tercer turno el tercer turno es muy pronto ¿vale? para un Plainswalker que entra con 5 contadores de la altad ¿vale? es muy difícil matarlo atacando ¿no? siguiente carta Uro otra carta rotísima por 3 era un 6-6 eso sí si lo juegas desde la mano se muere después de jugarlo ¿de acuerdo? pero lo importante es que robas carta ganas 3 vidas y puedes poner una tierra de tu mano en juego cuando 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 lo jugabas cuando entraba en juego ¿vale? el Uro ¿vale? bueno luego podías jugarlo con la habilidad de escapatoria desde el cementerio pagando 4 y exiliando otras 5 cartas del cementerio y entonces si se quedaba en mesa como un 6-6 ¿de acuerdo? o sea es difícil jugarlo y que se quede como 6-6 en mesa pero lo importante es que siempre que entra en juego o ataca hace su habilidad que es lo importante su habilidad robar carta ganar 3 vidas poner tierra de la mano en juego ¿qué es lo que han hecho? lo dejan exactamente igual salvo que tocan su habilidad no te permite poner tierra de la mano en juego era muy o sea es que es que era muy importante por una tierra adicional por esa aceleración de mana que te permitía te montabas un mazo con muchísimas tierras y te da una ventaja de cartas bestial ¿sabéis qué es lo que pasa? que creo que sigue siendo bastante bueno aunque no pongas la tierra en juego creo que es otra carta que se queda bastante potente el uro no te pone la tierra de la mano en juego por tanto el efecto rampeador es inexistente entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? ajustar un poquito el mazo y meter más aceleradores de mana independientemente del uro pero es que el uro sigue haciendo lo más importante que es robar carta y ganar 3 vidas y luego sigue siendo un 6-6 un 6-6 que el primer cuando lo juegas desde la mano pagando 3 se muere pero después de hacer el cementerio lo puedo recuperar y ponerlo en juego otra vez wow la carta sigue siendo bastante buena creo que es decir ajustan un poco su poder es mucho menos poderoso que antes pero es que antes estaba rotísimo y ahora simplemente es buena ahora es una buena carta que va a seguir siendo jugada en este evento con total seguridad pero veis aquí sí que tocan su efecto limitan su efecto pero no lo limitan completamente es que eran 3 cosas las que hacía le han quitado una de las 3 sigue haciendo 2 cosas y luego es un 6-6 más adelante que puedes rejugar desde el cementerio infinitas veces mientras tengas cartas en el cementerio y 4 de mana para jugarlo ve lo del verano bueno por un mana verde robas una carta si un oponente ha lanzado un hechizo azul o negro es que esta carta al ser instantáneo contra mazos azules o negros era una burrada era venga pues por uno verde robo carta automáticamente porque has lanzado un hechizo azul o negro pero es que los hechizos que controlas no pueden ser contra estados claro eso contra el azul es importante y además tus permanentes ganan la habilidad anti-maleficio es decir contra negro y azul es decir que no les pueden hacer ni objetivo de hechizos ni habilidades el rival a tus criaturas bueno a tus permanentes en general que es justo lo que hace el color negro matarte las criaturas el azul contra estar hechizos es decir era una carta y encima en el periodo o sea lo puedes llevar de base bueno de base es que se jugaba de base incluso porque el formato había muchísimo color azul o negro esa era la cuestión en ese momento cuando lo prohibieron y por un solo mana lo ciclabas robabas carta y anulabas una carta del rival era una ventaja de cartas bestial bueno el caso es que lo han subido a coste 2 sigue siendo jugable yo creo que sí yo creo que incluso en coste 2 va a seguir siendo jugable eso sí únicamente de banquillo nadie se va a arriesgar a jugarlo de base y de banquillo ya no es tan bueno como antes porque cuesta literalmente el doble pero la carta sigue siendo sigue siendo bastante jugable a ver dice tal a ver que dice aquí la opinión del artículo vale nada importante sí es no jugable a mí bueno me parece que es una carta que fue buena que sigue siendo buena y la elevación del coste no cambia realmente su efecto es lo que os digo elevar el coste de una carta hace que no esté tan rata como antes pero al no tocar el texto de la carta la carta sigue haciendo lo mismo por tanto sigue siendo interesante recuperación forestal esta se la cargan por completo vale la recuperación forestal es un encantamiento que por 4 dice al final de tu turno enderezas todas las tierras ¿qué significa eso? significa que que tienes el doble de maná vale no tienes el doble de maná para jugar criaturas o encantamientos o conjuros pero sí tienes el doble de maná para jugar instantáneos entonces yo al final de mi turno enderezo todas las tierras o sea es decir es como si tuviese el doble de maná entonces al final de tu turno lo que podías hacer era sacar maná de las tierras se enderezaban y podías sacar maná otra vez ¿y qué implicaba esto? implicaba nexo del destino gano un turno extra porque lo puedo jugar a final del turno a velocidad instantánea bueno el turno de animal del rival volvía a tener maná pero se ha encargado no el coste sino que se ha encargado la habilidad de la carta solo enderezas dos tierras pues rompe la carta o sea rompe la y tira la basura no entiendo este ajuste tan agresivo este ajuste o sea este ajuste de la carta es muy agresivo te cargas completamente la habilidad de la carta que es enderezar todas o sea si tenía 8 tierras enderezaba 8 tenía 16 de maná no pues aquí enderezas solamente 2 pues caca pues rompe la carta tira la basura y ya está esta carta no vale para nada Winota dice bueno ya sabéis lo que hace Winota por 4 son 4-4 cuando Winota está en juego siempre que ataques con una criatura que no sea humano miras las 6 cartas del top del mazo y pones de entre ellas un humano en juego atacando y con la habilidad indestructible bueno pues lo único que han hecho aquí la carta la dejan igual por 4 son 4-4 y tal la habilidad es la misma pero en lugar de mirar 6 cartas y coger un humano de ahí solamente mira 4 creo que la carta se queda bastante mal creo que la hace prácticamente injugable ¿cuántas veces os ha ocurrido que al mirar 6 cartas del top con Winota no ha salido ni un solo humano? ¿por qué pasa eso? pasa porque es un mazo muy complicado de balancear siempre que atacas con un no humano buscas un humano es decir que tu mazo tiene un balance muy complicado entre cartas que son humano y cartas que no son humano entonces muchas veces miras 6 cartas del top y te han salido 2 no humanos y 4 tierras y no has acertado con Winota pues bajándolo a 4 cartas únicamente las que miras del top creo que la carta queda bastante limitada yo diría que prácticamente injugable prácticamente injugable bueno veremos a lo mejor luego lo pruebas y en el mazo adecuado en histórico hay muchas más criaturas que pueden hacer saltar la habilidad de Winota humanos buenos y no humanos buenos que en estándar en estándar te la has cargado completamente yo creo el mazo de estándar ya es regular de Winota por el tema este de humanos no humanos y en histórico en histórico te digo hay muchos más humanos y no humanos que quizás puedas pirulear con ellos pero yo creo que va a cambiar muchísimo la cosa la va a hacer mucho 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 más aleatoria y muchas veces mucho peor Winota así que yo creo que con este cambio sí que se carga la Winota porque es un cambio en la habilidad y 4 es mucho menos que 6 es un 33% menos básicamente y bueno pues estos son los ajustes de balance que se han filtrado no tienen por qué ser definitivos de aquí a julio a lo mejor meten más cartas en este ajuste de balance para ese evento va a ser chulísimo yo quiero jugarlo y seguro que todos queréis jugarlo o a lo mejor incluso estos ajustes que estamos viendo ahora no son los definitivos y algún ajuste distinto hacen ya os he dicho que con algunos yo creo que se han pasado y han destruido la carta si no ir más lejos la recuperación forestal la han destruido y en otras cartas prácticamente no hacen ningún cambio como en el euro teferi va a quedar casi igual realmente ya veréis o el omnad el omnad yo creo que es el caso más escandaloso de todos los que hemos comentado así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego o o Gracias por ver el video.